¡Suscríbete al canal! De la lumbra y por sonso te me quemé, y el consuelo que me queda, que contigo más de un frío calenté. Tú te crees que estás rebuena, ya que a todos puerta da, por tu fama de coqueta, te pusieron corazón de vecindad. ¡Suscríbete al canal! Todos hay trabajo, si se apuntan como amantes, más para ti. Tú te crees que estás rebuena, ya que a todos puerta da, por tu fama de coqueta, te pusieron corazón de vecindad. ¿Y qué dicen calandrias? ¡Canta, no les apachurro el niño! Si es un cuate con tostones, o es un bruja que no tiene pa' comer. Con que traiga pantalones, tú te pones como bosque en un pastel. Los solteros son tu encanto, y los viudos son tu gran debilidad. Los casados valen tanto, que por uno hasta el changazo, mangos vas a dar. Tú te crees que estás rebuena, ya que a todos puerta da, por tu fama de coqueta, te pusieron corazón de vecindad. Y veinte millones de borrachos no pueden estar equivocados.